Un programa especial de Telefe con la conducción de Marley a partir de las 21 y 15 para mostrar este gran día que justamente llega en el día de hoy, muchísima expectativa en torno al gran final de la novela que cautivó al público argentino. Hoy programa especial, como te decía, donde van a estar Nina, la protagonista, también va a estar Jorjito, también va a estar Max, Mamá Lucinda, Carlitos, Deleco y también, también va a estar Tifón. Jorjito